Ese amor, ese amor, ese amor me pertenece Ese amor, ese amor, ese amor es para mi Es para mi A esa chica que te gusta tanto le regalas flores La hace reír, yo le tengo el corazón domado Cada latido late por mi No le lleves una serenata, ni flores del campo Ni la hagas reír, ella por dentro se ahoga en llanto Cuando el silencio le habla de mi Cuando el silencio le habla de mi Ese amor, ese amor, ese amor me pertenece Ese amor, ese amor, ese amor es para mi Ese amor, ese amor, ese amor me pertenece Ese amor, ese amor, ese amor es para mi A ese chico que te busca tanto le regalas flores Hícelo bien Que soy dueño de tus sentimientos Se cabe espacio sobre tu piel Al que pasa por tu puerta Para hacerme a mí sufrir Diles de tontos velas engañados Para creárselos en mí Con ritmo y sabor ¡El Game Boy! ¡El Game Boy! Ese amor me pertenece Ese amor es para mí, solo para mí Ese amor me pertenece Ese amor es para mí, solo para mí Tu calor, tu corazón Son tus caricias Dueña de mi amor De tus labios rojos Soy enamorado Y ese cuerpazo Me tiene apreciado Y alocado también Oye, Carlos ¿Tú crees que este amor es para mí? Bueno, Edwin Después de ese swing Yo creo que sí Ahí ¡Cógelo ahí! Y el día que venía Con ritmo y sabor ¡El Game Boy! Me pertenece ¡Conozate! ¡Gracias! ¡Conozate! ¡Conozate! Gracias.